La verdad que también queremos agradecerle a acá Marcelito que los pudo acompañar esta noche para recordar que era el grupo Saudi América antes, así que gracias Marcelito por venir esta noche y compartir con nosotros que es una tremenda alegría, gracias amigo, una gran persona, así que por haber venido acá a festejarle los pietas barcos y viene con este hermoso grupo y también a Heraldo, si la verdad que muchas gracias Heraldo por compartir en el barco, así que bueno, de esta manera lo estamos despidiendo entonces gracias Marcelito, gracias a todos ustedes por tener esa tremenda alegría Bueno, y si viene entonces, que vuelva y regala platito Bueno, macho Pepe, macho Pepe ¡Gracias! 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 No te entro porque yo ya no saqué No te vayas tan sola, no pa' nada terrible No te entro y no te entro y no hay razón 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.